¡Diana! ¡Otro color! ¡Basta! ¡Mi teléfono! ¡Un novio! ¡Sí, sí! ¡Adiós! ¡Mi vestido! ¡Me gusta! ¡Un nuevo vestido! ¡Roma! ¡Roma! ¡Ayúdame! ¡Espero! ¿Un vestido azul? ¡No! ¿Y este? ¡No! ¿Tal vez, Minnie? ¡No! ¿Y este? ¡Sí! ¡Adiós! ¡No! ¡Diana! ¡Nos vemos! ¡Ayúdame! ¡Ahúdame! ¡Vamos! ¡Para vez, nos vemos! ¡Fa! ¡Mica! ¡Ahúdame! Azul Verde ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Roma! ¿Qué? ¿Rosa? ¡Ajá! ¿Violeta? ¡Ajá! ¡Mi vestido! ¡No! ¡Es mi vestido! ¡Ajá! 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 ¡Tengo una idea! ¡Ajá! 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 ¡Zapatos! ¡Son míos! ¡Mías! ¡Mías! ¡Son míos! ¡Mías! ¡Ahhh! ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Ay no! Este es para Diana y este es para Maggie ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Maquillajes! ¡Mío! 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 ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Venga! ¡Ahhh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué lindo gatito! ¡Diana, dámelo! ¡No! ¡Es mi gato! ¡Guau! Mía, mía Mía, mía ¡Míos! ¡Míos! ¡Alto! ¡Adiós! ¡Míos! ¡Oh no! ¡Sí! ¡Es para ti! ¡Lindo perro! ¡Eso es mi perro! ¡No, es mío! ¡Ajá! ¡No! 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 ¿Qué es? ¡Lalala! ¡Lalala! ¡Maggie! ¡Vamos a jugar! ¡Maggie! ¡Vamos a jugar! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!